¡Geratrasma! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ahimo! Unimo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? $1? any! ¿Por qué? ¿Por dónde te respuesta la palabra? ¿Cómo no hay vida? Ya, mamá, Dios te dejó, Dios te dejó. ¿No puede dejarme en mi casa? Mamá. Mamá. ¿Qué tal, mamá? Mi hermano. Mi hermano. ¿Qué hay en el ámbito? Rejó. Hay una sala de habitación. ¿Hemos contado por la casa? ¿Puedes volver a la casa? Mi hermano. Mi hermano. ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? ¡Ahmaez! ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Puedes todo? ¿Qué es todo? ¿Has ido todo? ¿De qué necesitas en las montas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apíjame! ¡Apíjame! ¿Cala de bíjame? ¡Sí! ¡Más orgulloso! ¿Tú podés ver cómo te vas a ver tu trabajo? ¡Apíjame! ¡Apíjame! ¡Sobájame! 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 ¡Apíjame! ¡Muja! ¡Sobájame! 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 ¡Apíjame! ¡Sobájame! ¿Surabíjame! ¡Muja? ¡Bueno! ¡Muja! ¡Bueno! ¡Esta sabe! ¿Es una duda? ¿Qué es lo que hacía? Lo que hacía. ¿Dónde está el día? Lo que hacía. Déjame verlo. ¿Había bien? ¿Había bien? ¿Había bien? ¿Había bien? ¿Dónde está? No, no. Un poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el minuto? Laarry está arrivada. No, voy a tener Esperad floreña, ¿Dónde está? ¿Quién tiene 50 últimos mensajes? ¿Dónde está ہیں? No, no, no. Yo me voy a hacer lo mejor. Si, me voy a ver qué me dice. Si, me voy a hacer lo mejor. Un saludo. ¿Qué es lo que hay entre la fecha y la fecha? Si no te haces algo, lo que hayamos. Un saludo. Mira, te veo que estoy seguro y no me voy a ir. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¡Azohac! ¡Huebí! ¡Yala, te ha dicho con vosotros! ¡No me ha los que te ha dicho con vosotros! Abdel Rahman quien estaba viajando y el doctor Ahmed en realidad, era el que me mató ¿Mas oí? ¿Dónde está? ¿Pero que no te dije que salga y se viera a casa? Sí ¿Tú? ¡Llíjame! ¡Llíjame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!